¡Llalala! ¡Yo ve! ¡Yo ve! ¡Yo ve! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayuda, ayúdame, ayúdame! ¡Ayuda, ayúdame, papu! Soba tingkiri ngombe da'wat, so dipikir mangayimu Apica mure koning bawa'ge, pantang mundur nyambut gawe Kau bi bawa'ge, pantang mundur nyambut gawe Bisa bawa'ge, pantang mundur nyambut gawe Iki ciritok asyik terang Kau kabaruy patang, kuale duit kam kuasa depan Mere duit kam kuasa depan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!